Nos vamos allá con todos ustedes Un timita, un timita para allá de De lo que estás ahora bien ¡Vámonos, fíjate! ¡Es un límite! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Quientos vasos Armas automáticas Pichinas que da Te cuento la trafagas Los altos que vivan Estos van a seguir Están sin las casas Están sin las casadas Tus ojos basú Y nadas Pobre Gonzola De las casas Armas Vestido negro Encapuchado Muy bien De las casas Descubrieron Soldados La marca De las casas Están sin las casas Y un timita para allá ¡Adiós! 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 Se escucha a tus manos, corren para otro lado, por lo que les pasa, a descar, rugen motores y llevan los comandos, la ciudad pagando, levantando, negocio resuelto, por satisfecho, hay que investigar. Salud? Salud? запuing